Música 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 Miren, vamos, a camarada. Dejan aclarar el señor de los otros, pero es por ellos. Aquí también vamos a esperar el ejercicio de la cara del ejercicio. Calgan sus caballaduras, por favor, con una formación de tres paredes. Y las dos, dos intentamos cruzar a la pierna y no va a ser más. ¡Ai, no se ve en eso! Eso no se ve en el que tiene el ejercicio. Y andemos así en todo su sitio. Un aplauso muy poco para la Tatía, a Tatía y a su favor. ¡Eso es un momento! ¡Eso es un momento de dar un abrazo! ¡Para la gente! ¡Aquí la familia! ¡Aquí la familia, vamos, para su mesa, a su gracia. Y vamos a ver a ese tiempo, lo que nos ven ahí. Aquí, Martínez, ahí en su trabajadura, vamos a tratar de ver un carnesel, miren nomás, qué bonito se ve eso, veamos cómo se desprende el huracán de adentro, se mete en cuanto a adentro, y en este momento salen disparadas entre una y otra y el giro, a Pablo le parece que lo tomó el hueso con su plazo, échete. Aquí nos vemos preparando esta salida, al final de otra vuelta, vamos a ver tranquilidad, en otra vuelta, tranquilas, 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 aquí vamos a ver, no cruzan las primeras cuatro, las otras, las espinas, aquí es, aquí se arrancan las primeras, se arrancan las segundas, se arrancan las otras, y después, las últimas, señores, adiós. A la vuelta, más que se arrancan las abuelas, vamos a pasarles, sin desistir, yo a ver en ella, Erika Gómez, Freya Gómez, Alejandra Gómez, Paulina López, y que he gustado hoy. Ahí las tienen, estamos a la orden para cumplir el ejercicio Ahí las vemos en un trágico natural de su bestia para despedirse de todos ustedes y ahí las tienen que contado a todos los hombres, a todos los hombres en el club a la granada de la buena campaña a la granada de la constitución y a la granada de los hombres y a la más bendición, a los ordenados Ahí las que recordarán, eso también es un episodio, que si no, no se sufrirán derechos con ustedes en esa bandera. Si no les gustó, no hay problema, háblame a todos, pero si les gustó, ahora se suficientemente cada año, vínculo que está saliendo en la Secretaría de Salud, se parece nada, para que la descuenda una cuanta espera mejor si no me hubiera gustado, o todos los cálculos, por favor. Aquí tenemos las dos más grandes para recibir este esfuerzo que les gustó el principio. Gracias. Gracias.